El 22 de septiembre se celebra a San Mauricio y a sus compañeros mártires. Mauricio es un hombre griego y significa de Mauritania. Ellos vivieron en el siglo III durante el tiempo de las persecuciones contra los cristianos. Eran soldados legionarios romanos que formaban parte de la legión tebana procedente de Egipto, pero también eran cristianos. Fueron llamados por el emperador Maximiano para calmar una sublevación en las Galias, actual Francia, y de esa manera se unieron a otras tropas. Pero cuando Maximiano ordenó que todo su ejército debería aniquilar a los cristianos, Mauricio, Exuperio y Cándido, que eran los jefes de la legión tebana, se negaron. Decidieron mantenerse firmes en su fe y animaron a sus cientos de seguidores a que también lo hicieran, por lo que Maximiano pidió a los otros militares que los mataran. Su fiesta se celebra desde el siglo IX. Mauricio y sus legionarios fueron santos patronos de Felipe II. Este día también se celebra a Santo Tomás de Villanueva, español sacerdote y profesor de la universidad. Se distinguió por su atención y generosidad con los más necesitados. Fue superior de su comunidad y en 1533 envió a los primeros misioneros agustinos que llegaron a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!